¡Suscríbete al canal! a terminar esos minutos que quedaban y bueno, y a catar las órdenes de la resolución tomada por la liga así que fueron 8 minutos intensos que no se los deseo a nadie porque ya nos tocó vivir a nosotros también de la misma forma en el regional y es muy difícil, tanto para el equipo que necesita ganar y para el que necesita mantener el resultado así que creo que fueron 8 minutos de mucho nerviosismo donde Deportivo salió bien paradito bien paradito, con buenas intenciones pero bueno, no te alcanza el tiempo y nosotros tratando de contrarrestar que no nos metan un gol o no generan ninguna falta cerca del arco así que así se fueron los 8 minutos de juego y nada, poder festejar un torneo ya el día de hoy con todas las letras, como quien dice esta bala con los brilleros a los putos desabiertos que llevan el cachilleros siempre... y volen con... y volen con... y volen con... Gracias.